Señoras y señores clientes, tenemos el placer de comunicarles que en breves momentos, en la planta cuarta, vamos a ofrecerles una experiencia poética, una creación artística llena de inspiración. Deseamos que disfruten de este encuentro literario. Muchas gracias. Es que ricasco. ¿Siempre lo supe? No. Siempre. Sí, siempre lo supe. Siempre supe que el viento preguntaba por mí. Sí, nunca te lo dije. Y sin embargo, encendíamos juntos las noches como quien rescata un trozo de espejo robado al tiempo. La música paró y me quedé sin silla. Pero aún recuerdo la canción. La misma que serpentea allá, en tus pupilas, donde siempre es todavía. Y ya. Y ya. Y ya. ¡Gracias! ¿Dónde siempre es todavía? ¿Dónde siempre es todavía? Donde el eco reza lo que una noche adivinó tu boca. Ese derroche de saberse última copa. Brindando por ti o ninguna. ¡Gracias! Borracho, sí. Borracho, sí. Pero borracho de luna. Pero borracho de luna. Y ahora, la última mirada hacia atrás. Llevo mis maletas hasta el mes de octubre. Como quien sube la cuesta de un volverás. Cansado de enterrar, hubieras, tendrías, debieras. Se pone en marcha, míralo. Que a un acuerdo de mañana. De las piedras en tu ventana. Lanzadas desde este muro. El mismo que hoy sustenta estos recuerdos del futuro. El mismo que hoy sustenta estos recuerdos del futuro. Me gusta sumergirme en la siesta. Descender lentamente capas de sueño. Bucear con respiración anfibia en un fondo marino. Por eso, con voz muy baja, y antes de que me encuentre el viento, he de confesar en el último lamento. Me cuesta despertar, nadar hacia la superficie. Atravesar ahora las capas más densas. Que aún sigo encendiendo noches. Desdibujando portales. Escribiendo los retales. De lo que fui. De lo que eres. De lo que gano. De lo que pierdes. Cuando por fin abro los ojos, es una vuelta renovada a otra orilla de un día. Como el idioma que creamos tan solo con extrañarnos. Me gustaría regalarte una estrella del cielo, de la rosa. El aroma, el sabor del viento. Me gustaría, me gustaría, me gustaría regalarte. Y el aliento de un beso. Me gustaría regalarte con mi cuerpo, con mi sexo. Me gustaría regalarte el color de mis labios y sobre todo, mi tiempo. ya casi borradas tocan mi piel las grietas sinuosas que la recorren. yo respondo con rubor de jovenzuela pillada en falta y temblorosa acerco mi boca a la tuya. Todavía me acuerdo de la primera vez los titubeos, las ansias y los temores al saber que aquel día rompíamos las reglas del juego. ahora, después de tantos años, pervive la urgencia de entonces. Nuestra piel florece al tocarnos. Los labios brotan de nuevo henchidos. Los cuerpos arden por entero y los ojos se abren curiosos para vislumbrar caminos nuevos. ¡Gracias! Me gusta la mujer independiente, la que salpica saltando los charcos, la que cuando habla dice lo que siente, la que te lanza las flechas sin arco. Me gusta la que cuenta las estrellas, la que sabe coserte las costuras, la que ve medio llena las botellas, la joven que siempre fue madura. me gusta la que camina a tu lado y no detrás, la que prefiere un polvo a polvorines, la que siempre guarda en la manga algunas. hoy declaro mis principios y mis fines. me gustas tú y todas las demás. todas... me gustas tú y todo lo que me hace bien. La verdad es que quiero expresar mi alma Mi espíritu sabe la ventana y todo Reconocido, te, 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 me cagalpido Tantas cicatrices y tan profundas Erizado por agujas oxidadas, así que solo puede ser amado Si lo cubres de suaves almadones Pero no fue siempre de esta manera Existió un tiempo en que física y mente Iban en sincronía por la vida Hasta que el mal anidó entre mis tribas Yo soy dueña del cuerpo que ahora habito También ama del cerebro que lo rige Confieso que hay combates cada día Y no siempre el más fuerte gana la partida Procuro enhebrar con hilos de plata El día que amanece roto y negro Aunque haya grandes nudos y remiendos En el tapiz hermoso del camino Y no siempre el más grande Gracias. 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 Clase de tango. Mi cabeza asiente levemente. Comienza la música. Abre su puerta y voy al movimiento que me lleva a ocupar todos los espacios a los que me invita a entrar. Paso denso. Traslación que me lleva a él. Tango amor entre la niebla. Dialogan mis piernas que conversan con sus caderas. Báilame suavecito. Respeta mi eje. La danza tiene forma de abrazo. Pero mi pensamiento se aleja. Olvido mi centro desde el que puedo dirigir todo mi cuerpo. Y mi pie se olvida de volver a encontrarse con mi otro tobillo. Mi abandono se convierte en losa que él debe arrastrar. Hasta que me pregunta por mi altura. Y entonces se endereza mi espalda. Mi pecho se acerca. Se aleja mi cintura. Mis piernas inician sus pasos desde las caderas. Disocio la cadera del pecho interpretando sus señales. En una atmósfera de melodía arañada nuestros cuerpos llegan a entenderse. Tango amor entre la niebla. La melodía del bandoneón se entrecruza con el aroma de la dalia que llevo en mi pelo. El movimiento circular de nuestros cuerpos centrifuga el tiempo en oleadas que solo se descifran en clave de tango. Marea provocada por la atracción perturbadora del tango. Tango amor sin ti. ¿Qué saben los pitucos? Lamidos y yulletas, que saben lo que están, que saben de compás Aquí está la elegancia, que pinta, que silueta, que corte, que arrogancia Qué clase pa' bailar, así se corta el césped Mientras dibujo el ocho para estas filigranas Yo soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada Así se baila el tango, un tango de mi flor Así se baila el tango, sintiendo en la cara, la sangre que sube a cada compás Mientras el brazo, como una serpiente, se enrosca en el tallo, que se va a quebrar Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos Pa' escuchar mejor, como los violines le dicen al cuello Porque desde esta noche, Mariana lo cantó Será mujer o junco cuando hace una quebrada Tendrá besor que acuerda, para mover los pies Lo siento que me prenda, que no te ores nada Bailando es una fiera que me hace enloquecer A veces me pregunto, si no será mi sombra Que siempre me percibe como un ser sin voluntad Pero es que ella nace, así, para mi longa Y como yo se mueve, se mueve por bailar Así se baila el tango, sintiendo en la cara, la sangre que sube a cada compás Mientras el brazo, como una serpiente, se enrosca en el tallo, que se va a quebrar Así se baila el tango, mezclando el aliento Cerrando los ojos, a escuchar mejor Como los violines le dicen al cuello Porque desde esta noche, Mariana lo cantó ¡Gracias! Pisa Charcos, me llamo Salto Charcos y me calo Busco mi sombra y la salto Pisa Charcos, me llamo Pisa Charcos, me llamo Pisa Charcos, me llamo Pisa Charcos, me llamo Salto Charcos, me llamo Salto Charcos y me calo Busco mi sombra y la salto Pisa Charcos, me llamo ¡Pisacharcos me llamo! Ilusión He encontrado un libro oculto bajo las hojas ocres del otoño Es un antiguo libro de adivinanzas y de branes para cada día del año Cada página trae un conjuro mágico con un ingrediente básico que se llama ilusión 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 Ay, que nada Mujeres. Iroia y Estarán con el lío. Loli y la cuya con la memoria de la piel. Olivia con... ¿Cómo se titulaba tu poema? Ilusión y Martín con Pisa Zarco. Y nuestros tangos. ¿Qué falto yo? Tú la última. Tú la última. Y yo con la siesta. Sorione, Etta. Y clase de tango con Sorione y Horacio. Y a la dirección de todo este lío, la lianta. Yo quería que fuera la última la que se presentara para decir que al lío yo, pero me ha liado ella. Y agradeceros al público por habernos seguido la propuesta. Y agradecer al Centro del Corte Inglés. A Carmelo. Se suma y ya de corazón a Carmelo, que ha estado a todas. ¡Equipo! ¡Americana! ¡Los libros! ¡Y más! Y a Emilio, que lo hemos tenido en la refugía, invisiblemente. Y el hoy, que grabará y nos dejará un documento. Muchas gracias. Gracias.